La calidad y nivel organizativo del Trofeo Uromarina Optimis Torrevieja, regata incluida en el circuito Optimis Excellent Cup, ha sido y es un referente para muchos países y sus respectivos equipos nacionales. En esta edición se han incorporado hasta 35 países, venidos de casi los cinco continentes. Los vigentes campeones del Trofeo Torrevejense y triple corona mundialista, el italiano Marco Gradoni y la balear María Perelló, han concluido su ciclo en el Optimis y navegan otras clases. A pesar de estas dos importantes ausencias, llega Sabia Nueva y una generación que promete mucho, tanto a nivel nacional como internacional, como se ha podido comprobar en las dos primeras pruebas de la Optimis Excellent Cup y cuyo top ten provisional toma parte en la regata de Torrevieja. Los italianos Alessandro Cortese, Elisa Bucetti y el balear Team Lumbat son los nuevos campeones del décimo tercer Trofeo Uromarina Optimis Torrevieja, tras cerrarse la cuarta y última jornada desarrollada bajo unas muy buenas condiciones de viento y mar, acompañando por un espléndido sol, elemento ausente en los tres días anteriores. El irlandés Rocco Gray llegaba líder a esta última jornada, pero no ha sido su día. Aún y a pesar de marcarse un primero en la segunda prueba del día, en la primera no superaba la novena plaza, mientras que en la última un DNC le alejaba definitivamente del podio. El italiano Cortés tampoco ha estado muy fino, pero mucho más regular que Gray. Gracias a los parciales de 3-16-4, le ha permitido tomar el relevo de su compatriota Marco Grandoni, ha finalizado su ciclo en Optimis, al frente del trofeo Euromarina. Lisa Bucetti, por su parte, se ha hecho con el título en Féminas, tomando el relevo a la balear María Perelló. Ha finalizado su ciclo en Optimis, además se cuelga el bronce en la general absoluta. Bucetti tampoco empezaba bien el día, ya que un 29 en la primera del día le alejaba del podio, pero no en la categoría en Féminas. En la segunda mejoraba con un tercero que ahora sí la metía en el podio, gracias también a los resultados parciales de sus directos oponentes. Una circunstancia que también se iba a repetir en la tercera, aunque la italiana no lograba superar la decimoprimera plaza. El top ten de la general se cierra con el británico Santi Sesto Cosby, cuarto sumando 54 puntos. Tras él se han clasificado Jaime Allarza, seguido de Nicoló Pulito, Mar Masqueída, Roberto Aguilar, Nora García y Xavier García con 114 puntos. En cuanto a la categoría sub-13, el campeón ha sido el balear Tim Lumbat. En la general absoluta ha finalizado en el puesto vigésimo. Por lo que respecta a los regatistas local, Adrián Castro ha confirmado que ha sido la mejor. Castro se despide del trofeo organizado en su casa en el puesto 55 de la general, en esta cuarta jornada en el Grupo Oro. La entrega de trofeos se ha celebrado en la terraza del club, contando con la asistencia de los representantes del Ayuntamiento de Torrevieja.